DJ Fabio Triana Hello, hello my friends En este video hablaremos sobre los HubCube Display Mode de Virtual DJ 8.5 o mejor conocido como Virtual DJ 2021 Antes de arrancar quiero enviar un saludo muy especial a todas las personas que están dando like, que están compartiendo y están comentando cada uno de mis videos para todos ustedes, un abrazo muy grande también quiero aprovechar e invitarlos a las personas que aún no se han suscrito al canal, que se suscriban, activen la campanita de notificaciones y si son nuevos pues que vayan al catálogo del canal donde encontrarán mucho material para los DJs Ok, entonces el Display Mode nos hace referencia a lo que se muestra en la pantalla de los Display, en este caso de los HotCube, estamos hablando en estas cajitas, estos cuadraditos que representan los HotCube que se encuentran en los Path ¿Listo? Estas pantallitas, estos displays estos botones pues tienen una información en este caso pues encontramos Q1 y Q2 Q1 y Q2 ¿Cierto? Para acceder a estas opciones para ver que es lo que queremos ver acá o que deseamos que Virtual DJ nos muestre pues simplemente vamos aquí a este puntico damos click y encontramos la opción de Display Mode Aquí encontramos por default el name que es una opción la cual podemos configurar en los en el editor de points y cambiar el nombre También encontramos si queremos ver los números entonces nos aparecen los números de los paths y de esa forma identificamos los HotCubes También encontramos Time Pops Entonces nos muestra el tiempo en el cual está ubicado el HotCube ¿Listo? En este caso pues este se encuentra a 20 segundos y este se encuentra a 1 minuto 18 segundos del inicio ¿Vale? Si arrancamos vamos a bajar por aquí el volumen pues para que YouTube no nos vete el video fíjense muy bien él no se mueve simplemente nos muestra la ubicación el tiempo pues va a aparecer aquí en esta parte ¿Ok? ¿Listo? Ya estos son más dinámicos y nos van a mostrar por lo menos Time Left nos muestra el tiempo que hace falta para llegar al punto HotCube en este caso pues faltan 19,2 segundos y en este 76,8 segundos y a medida que va rodando pues se va disminuyendo hasta llegar a cero si damos click y después ya nos muestra el dato negativo quiere decir de que ya este HotCube pasó y si se fijan al lado todavía hace falta para llegar al otro el tiempo restante damos click y fíjense que ya los dos nos aparecen negativo eso indica que los dos ya pasaron damos click acá y este no nos muestra negativo porque este fue el que llegamos y este pasó si arrancamos pues vamos a darle acá al inicio ya se nos muestra listo para saber de pronto las personas que les gusta saber el tiempo que hace falta para llegar al HotCube pues ahí también tenemos esta opción o si no queremos el tiempo que hace falta sino los bit los golpes entonces aquí también tenemos por medio del contador de golpes cuánto hace falta para llegar al HotCube en este caso me dice que 34 y aquí 131 y a medida que vamos dando play vamos avanzando pues va entrando a la cuenta regresiva si se fijan muy bien ya vamos a llegar 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y llegamos y ya empieza nuevamente en negativo quiere decir que este HotCube ya pasó y este está pendiente si vamos a este pues ya los dos quedan negativos y de esa forma pues vamos a tener información diferente en nuestros HotCube dependiendo de lo que busquemos de lo que busquemos o como utilicemos nosotros nuestros HotCube entonces esta es otra ventaja quiero decirte que esto pues ya estaba en Virtual DJ desde hace rato pero creo que en esta versión en la 8.4 lo colocaron acá pero pues no sé si ya había hablado de este tema o no había hablado de este tema por eso me decidí a realizar este video pues para salir de dudas y ya dejar este tema como visto bueno amigos hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye